ese me llegó que tiene derechos a este tema y me va a no me lo va a monetizar youtube en el bloque en el blog de radio variaz fíjense que esta es la primer el primer mensaje de tirar piqué tras conocerse la canción que le ha dedicado Shakira oiga usted la canción de Shakira aquí estoy en el canal oficial del productor de esta canción que cuando sale sale con cosas así muy interesantes y es que después que el productor argentino Bizarrap lanzó la Music Session número 53 la sesión musical número 53 que es exactamente esta sesión aquí se está leyendo Shakira perdón escoge otro avión dice y entonces después que este productor sacó la sesión número 53 que tiene la famosa cantante colombiana Shakira como gran protagonista en una canción que hace referencia a la separación con Gerard piqué se esperaba con ansias la plataforma del futbolista español y que pues él deje ya su primer mensaje en las redes sociales y esto no tardó mucho en llegar aquí estamos viendo el twitter ya donde escribe mañana a las 21 horas aquí está como lo escribe digamos mañana a las 21 horas chup 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 de la Kim Liv con todos los presidentes la vida puede ser maravillosa pero esto creo que es lo que más llama la atención la vida puede ser maravillosa en alusión creería yo a esto que le está dedicando su ex y escribió el ex jugador del barcelona en su cuenta de teoría oficial donde hizo este anuncio vinculado a su nuevo proyecto pero cerró con la contundente frase esta frase la vida puede ser maravillosa en alusión me creó a todo lo que le está diciendo una loba como yo oiga y piense que la verdad que este vídeo nosotros así tal y como está no es por nada pero se lo hubiésemos hecho aquí también nosotros ahí sí porque está fácil lo en el vídeo además este efecto se logra hay una cuestión dentro de una época que youtube te permitía sacar esto hacer esto bueno pero esas partes técnicas verdad que al final eso como que si lo haces bien y la gente lo ve pues y que más verdad la publicación de pique se llenó rápidamente de comentarios de distintos usuarios y muchos aprovecharon para dejar algunos memes relacionados a esta canción de su ex pareja la niña shakira pero está diciendo que le quedó así como aquella que dijo te quedó grande la yegua él es el productor de esta manera exponer sólo para ganar billete bueno que lo mismo que estoy haciendo yo voy poniéndome para que me monetice el youtube y poder obtener algunos ingresos a través de este canal pero es que Shakira cada vez que ha tenido sus romances que ha fracasado pues los ha convertido en canción como es una catarsis pero que bueno porque le sirve para monetizar o sea nada de sencilla antes muerta que sencilla la niña shakira ese me llego ah pero es que tremendo dice que sólo hace música que tiene derechos a este tema y me va a no me lo va a monetizar youtube como todos en este momento no me ha monetizado jajajaja pero interesante que la pasamos muy bien muchas gracias